Hola, yo soy Marilena de CEDA, soy Marilena de las escuelas de las escuelas que vinieron al barrio de Targo, en la playa de la mujer, esta preciosa también, y vamos a la tienda de bolivar. Bueno, ¿qué tal estamos? Estamos grabando a los griches, nos estamos pasando re bien, con el grabar en palo de nosotros, bueno, estamos re copados. ¿Quieren dejar un saludo a alguien? Sí, un saludo a todos los agentes de Alfa Náñez. Gracias, chicas. Gracias.